Raffi Pina tiene el control del género Pina es consecuente de que le está jodiendo Le mandó con una cajita de KitK Y le metió en la cabeza Al Cazebira Al Cazebira Pina por qué no derrumbó a Arcángel Por qué Kendo Invitó a darse un par de puños A Arcángel En el estudio de DJ Nelson Ok les quiere gente de Youtube ¿Qué tal estamos? Espero que estéis todos y todas de maravilla Hoy es domingo Al menos el día que estoy grabando este vídeo ¿Verdad? Y nos sentamos con Damián La enciclopedia El primo de Kendo Caponi Hoy con Damián vamos a conversar un poquito Sobre la entrevista que le realizamos a Tony Dice Ya que hoy día sigue luchando con su abogado Contra Raffi Pina Aparentemente ¿Verdad? Porque su música siga fluyendo Y no se la tranque No cancelen sus ventas Aparte de eso también hablamos sobre la influencia Realmente que tiene Raffi Pina Y notamos como Daddy Yankee por ejemplo Siendo el Big Boss Sin tener la obligación O sin tener la necesidad De arrimarse a nadie Trabaja con Raffi Pina Tú imagínate la influencia Que también tiene que tener el hombre Hablamos sobre las oportunidades Que le da a unos nuevos artistas Y también Cómo le puede complicar la carrerita A otros cuantos El ratito con Damián Con la enciclopedia Hoy está súper Extremadamente llamativo Ya que Damián nos cuenta Al menos que yo sepa En exclusiva Esto es increíble Que Kendo Caponi Le tiró una caja de caramelo A la cabeza A nada más y nada menos Que Arcángel Tú imagínate También hablamos sobre el nuevo disco De Kendo Caponi Ya que Damián en exclusiva Ha escuchado varios featuring Bueno sabe que hay varios featuring Ha escuchado algo por ahí Dice que está durísimo Featuring con Anuel Con Yankee Con Farruko Con Ozuna Con Bad Bunny Bueno con un par de personitas Tú imagínate Cómo es que viene eso Hay par de temas Que no te voy a mencionar Porque te vas a sorprender Cuando puedas verlos Cuando puedas disfrutarlos ¿Verdad? Así que te dejo de inmediato Con la entrevista Te pido que siga Damián En redes sociales Las tienes todas Abajo en la descripción ¿Verdad? Tienes también un comentario fijado Con la red social Instagram De Damián Te invito a que lo sigas Y ahora sí Te dejo con esta entrevista No olvides suscribirte al canal Compartir el vídeo Si te es posible Seguirme en redes sociales Que las tienes abajo en la descripción Y ahora sí Espero que disfrutes De este ratito Con Damián La enciclopedia Todos los domingos Aquí en YouTube Muchas gracias de verdad Por todas las vibras positivas Mi hermano Y justamente Me gustaría charlar contigo En torno a eso A la entrevista de Tony Dice ¿Has tenido la oportunidad De verla mi hermano? Sí La vía noche La vía noche Y así en general La vía noche ¿Qué te pareció? La vía noche Tenía un Compartir aquí en casa Con los panas Y después que terminé Me tiré a la cama a verla Y supe hermano Oye Justamente Como hablamos Y como te lo dije Por Whatsapp El hombre Tú sabes Tiene sus limitaciones Porque tiene sus Playtos legales Pero dentro de lo que cabe Pues te contestó bien Y se desenvolvió Súper bien la entrevista Porque tú eres Un gran entrevistador Y sabes Aunque no Aunque no A lo mejor no sigues La carrera de Tony Dice Desde el principio Sabes preguntar Sabes cómo llevar la entrevista Y a mi entender Se llevó súper Acuérdate que Es un logro Porque él no le está Dando entrevistas A casi nadie Vaya Papá Muchas gracias Pero realmente Esa etiqueta De gran entrevistador A mi se me queda grande Papá Yo como tú Yo me siento aquí A conversar con la gente Charlar un poquito ¿Verdad? Y ahí es que Echame un ratito agradable Mi hermano Esto papá A mi me gustó mucho La entrevista Desde aquí Quiero agradecerle a Tony La oportunidad nuevamente A ti Y a todas las personas Que la han visto Y espero que le haya gustado mucho Y tengo que decirlo Esto Más del 50% De las preguntas Que yo le realicé a Tony Fue porque Damián me las tiró Yo le pregunté a Damián Papi Tú que estás ahí Bien pendiente Que la podemos preguntar Al hombre Yo ya me sabía A par de preguntitas Porque hombre Uno también es fanático Del hombre Yo lo sigo Yo la canción De quizás Y par de ellas Más o la de solo Yo la aborrecí En su momento Incluso pensando En la chamaquita Con la canción De solo Mirándonos a los ojos O imagina Ahora, ahora, ahora Solo Tú me das el crédito Y yo también Tengo que tirar Para adelante Por aquí hay alguien Edu Edu al 85 Ese es mi hermano Ese es lo que le falta Es tener mi sangre Y cuando yo le dije Que había una posibilidad De entrevistar a Tony Dice Nos sentamos Porque él tiene Mucho conocimiento Muchísimo del género Y también me ayudó A formular varias preguntas Porque él es seguidor Seguidor Desde antes Como yo El que está por ahí Es igual Salud y vida Ese es mi hermano Durísimo Durísimo Y eso es lo que decía En la entrevista Lo digo Digo Varias de las preguntas Que estoy tirando Me las ha tirado También el primo de Quiendo No sé si tuviste La oportunidad De ver la pauta Creo que más bien Es por el final Pero claro Esto a mí siempre Me gustan las cositas claras Si alguien me ayuda Yo lo digo Yo lo digo Yo encantado Yo encantado Papá Y vamos a hablar En su música Porque no tranqui En su venta Tú imagínate Pero Damián Bajo tu punto de vista ¿Desde cuándo tú crees Que le viene ese problema A Tony Dice? Bueno Cuando él sale WI Record Que entiendo Que fue un cambio Como Tiene que haber Tuvo que haber Un cambio con Javia Tú sabes Cambia Pina soltó a Javia Y WI Soltó a Tony Dice No sé si fue así mismo El cambio Pero por ahí va la cosa Cuando Le hacen el primer disco La melodía de la calle Que para mi entender Uno de los discos Más completos del género Un disco que tú lo escuchas De la primera a la última Un super disco Cuando él suelta La melodía de la calle Todo bien Todo chévere Hizo Tres cositas más Un par de himnos Por ahí Porque todo lo que hizo Tony Fueron himnos Y Para la fórmula Para el disco de la fórmula Que fue en el 2012 En ese disco Todo el mundo Esperaba En ese disco Cuando Rafi Pina Para el 2000 Para el 2000 y pico Tenía un escuadrón Bien grande Que era el combo de Pina Él hacía unas producciones Que se llamaban La conspiración Para que tú tengas una idea Te dice Para ese tiempo Pina Pina Music Hacía la conspiración Y en la conspiración Estaba Lito y Polaco Master Jojo y Black Daddy Yankee Y Nicky Yan Daddy Yankee Y Nicky Yan Faló Rey Pirín MC Ceja Lito y Polaco Era un abuso De poder increíble Lo más duro La conspiración Si la conspiración busca Si no me equivoco Si no me equivoco Tiene dos Conspiración uno Y conspiración dos Y después sacó Como una secuela Que se llamaba The Company Super duro también Eso fue como hasta el 2004 2005 ¿Qué pasa? Pasa el tiempo Pina vuelve Se le fueron Perder cantantes A Pina Esto y lo otro Vuelve Coge fuerza A Pina Se convierte En un huracán Categoría 15 Y en el 2012 Suelta la fórmula La fórmula Tenía a Sayon Hilenos A Plan B Alcángel A Jory Con la canción De More A todos los cantantes Eso fue papi Eso fue Ahí se acabó el mundo ¿Entiendes? Entonces Todo el mundo Lo que esperaba Era Que en ese disco Saliera Tony Dice Porque ya Tony Dice Estaba firmado Y yo entiendo Que desde ahí Empezaron los problemas Porque en ese disco En vez de salir Tony Dice Sale Lobo Que Lobo Yo te hablé de Lobo Lobo es Siempre hay una Un malentendido Y una cosa con Lobo Porque Lobo tiene El mismo El mismo tono De voz de Tony Dice Lobo tengo entendido Que es un escritor Estrella Si no me equivoco Le llegó a escribir A Tony Dice Y le llegó a escribir A muchos artistas Del género Lobo es una estrella Pero No tenía ese auge Pues Pina parece Que tuvo roce Con Tony Dice Deja Tony Dice Fuera Y me llamó Y en todas las canciones Que salía Lobo Eh Pina salía Roncando Por detrás de la canción Y decía como que Ah este La verdadera Fórmula La fórmula Original Esta es la fórmula De verdad Que es esto Que es lo otro Entonces Tú decías como que Diablo Era una tirera Para Tony Pero que nada Lo que hizo Fueron dos o tres temas En el disco Las canciones del disco Estuvieron bravísimas Él tiene una canción Él tiene una canción Que dice Que empieza como que Tres de la mañana Llegamos al hotel Eso es un himno Y tiene otra Que es como Y tiene otra Que es como un Una pista diferente Reggaeton Una fusión Una fusión Que está súper dura También Yo entiendo Que Lobo Un súper talento Pero No tiene Nunca tuvo el brillo De Tony Dice Eh Pasó la fórmula Un súper disco Se fue la fórmula Y entonces Vienen y Cogen a Tony Dice Para atrás de nuevo Parece que arreglaron Y le hacen el Segundo season Y el tercer season Del disco de él Ok Brother Algo Algo que Que he leído Un comentario No me quiero Por supuesto Esto dañar la imagen De nadie Ni mucho menos Todo lo contrario Pero estamos aquí Para conversar de todo Tanto de lo positivo Como de lo negativo Y he leído un comentario Que me resultó bien llamativo Papá Porque a mí me gusta Leer todos los comentarios Si es posible De los usuarios ¿Verdad? Porque me gusta Prestarle la atención Necesaria a cada persona Y hubo uno Dice No voy a ver la entrevista Porque de seguro Tony No habló de su adicción A cierta sustancia Y a su indisciplina En la música Esto ¿Tú qué piensas sobre eso? ¿Crees que eso es realidad? Hay rumores sobre eso Pero ¿Tú piensas que Tony Realmente era un indisciplinado? El mismo Yandel Creo Creo En buena hora lo diga Creo que lo dijo Papi Mira Teisel Mi lema es De lo que yo no sé Yo no hablo Yo no te puedo hablar De adicción De adicción De Tony Eso lo sabe Indisciplinado Si en la entrevista Te dije que mi primo Es un indisciplinado Que te lo diga de Tony No es nada Papi Se cae de la mata El tipo Oye Si tú trabajaste Con las dos compañías De las más poderosas En el género Y tú tuviste problemas Hay un factor ahí Claro Él tiene su derecho A Kendo le pasó lo mismo Kendo tuvo sus problemas Con Don Omar En el orfanato Que oportunidad más valiosa Que trabajar con Don Omar En su pic No la aprovechó Fue con los lobos Trabajó Y hasta que se encaminó Y míralo ahora Millonario Y haciendo buena música Tony Dice Puede pasar lo mismo Lo que pasa es que En este caso Hay problemas legales Que tengo Puedes sacar música Porque todo lo que él saque Va hacia Pina Pina le gana una demanda A Tony Dice Y de algún lado Él va a cobrar ese dinero Y si tiene que ser Tenemos por ahí Que si Pina Ajá Perdón hermano Tenemos que saludar A Jay Singh Que se acaba de unir Jay Singh Muchas bendiciones Mi herma Te quiero Bueno Tu vida Jay Singh Sigue contándonos Mi hermano Perdona Que tiene que saludarlo No, no, no No, que realmente Si tú te pones a mirar Los dos más dos Son cuatro Trabájate con esta gente Y no funcionó Oye Y no es que no funcionó Todos fueron himnos Eso está ahí Eso no lo borra nadie Pero Oye No brillaste Como tiene que brillarte Ni de ahí Es para que estuviera En la cima Mi hermano ¿Me entiendes? Entonces con Pina Tampoco fue tan efectivo Todos fueron himnos No me malinterpreten Fueron himnos Todo lo que hizo Pero la carrera Como que se le fue abajo Pues entonces tú tienes A lo mejor Puede ser Se puede decir Que tiene un problema De indisciplina Y a lo mejor No se deja llevar A lo mejor es un tipo Que le gusta correr por la del Muy bien Sí porque ahora mismo Está independiente Ahora mismo está independiente Y yo me alegro mucho Y espero que le vaya genial Porque ese hombre Tenemos que decirlo Indisciplinado o no Es un genio Es un genio Le pasa como Le pasa Sí perdón papá Le pasa como a Kendo En alguna ocasión Ah que si Kendo Es un indisciplinado Pero ¿Y tú de qué me estás hablando? Si Kendo tiene una cuenta bancaria Lo que tú no vas a tener nunca Tú vas a hablar de indisciplina Realmente Hablando claro Las cosas tal y como son Bueno papá Esto Algo muy interesante Cuando tú le preguntas Cuando tú le preguntaste En la entrevista Que si él había cogido Clases de canto Él te dijo que no O sea Es un talento nato Es un tipo Que es apasionado Por la música Es un tipo Que todo lo que hace Lo pega Que tiene un gusto Que los coros de Tony Day Se los sabe todo el mundo Mi pan ¿Entiendes? Los coritos Se los canta todo el mundo Entonces Si el problema Va por indisciplina Pues papi No todo puede ser bonito Dios quiera Salga de su problema Le vaya bien Y tire para adelante Pero entiendo yo Que tiene que tener Alguien detrás Que lo Que lo encamine Hacer una carrera Hoy en día Independiente Es bien cuesta arriba Te dicen Es bien cuesta arriba Pero yo voy a él Yo voy a él Nosotros desde aquí Se la damos papá Y le deseamos lo mejor Y yo se lo dije a Tony Tony lo que tú necesitas Es que esté en mi mano Pum Lo tienes hecho Al igual que tú Mi brother Yo te lo he dicho a ti Por privado Brother lo que tú necesitas Es que esté en mi mano Pum Tú lo tienes hecho Porque hay personas Que se portan con uno Y lo mínimo Que uno puede hacer Es darle de cambio Lo mismo papá Dale de vuelta Amén Esto es algo muy importante Algo muy curioso Papá imagínate Que es lo que tuvo que firmar Tony con Rafi Pina Que a día de hoy La música que saque Tony Está trancada por Rafi Pina Es lo que entendemos Porque hay abogados De por medio ¿Tú qué piensas Eso papá Esos contratos así Brother Porque brother Lleva un tiempo ya Fuera de juego Por así decirlo Que no hay ni una Lo que pasa es Lo que pasa es que no se puede señalar A Pina brother Porque yo estoy seguro Que antes de todo eso Él tuvo ese contrato En sus manos Brother Si tú no lo leíste Si tú no te presentaste Con un abogado Desde antes No se le puede echar Los 20 a Pina Como que le trancó La carrera O como lo que sea Él está velando Por sus intereses Igual que tú estás Velando por los tuyos Otra cosa Pina puede ser lo que sea Pero no se puede negar Que es un manejador Papi Cinco estrellas Clase A Ese tipo Coge un artista Y lo posiciona De una Eso es innegable Te lo posiciona Eso es innegable Yo tengo comunicación Con Master Yo y Oji Black Especialmente con El negro Con Oji Y Oji me lo dijo Yo le dije Oji ¿Por qué todo el mundo Habla tanta Tanta basura De Pina Y como que pillo Como que esto Y Oji mismo Que fue un artista Que trabajó con él Directamente Oji me lo dijo Me dijo Yo no tengo que decir Nada mal Opina Todo el tiempo Él te firma Tú le pides un carro Él te lo da Tú le pides una casa Él te lo da Pero él tiene que recoger Eso para atrás Papi Tú tienes que trabajar Es sentido común Papi Eso es en todos lados Eso no es la música Nada más Aquí nadie está Aquí nada está de gratis Llevas mucha razón papá Pero es verdad Que en eso sí puedo Coincidir contigo papá De que a Pina Se le ha tachado Mucho de pillo De que sabe más de la cuenta Y cosas así Pero algo innegable Es que el hombre Y yo lo tengo que decir Desde aquí Porque si se la hay Que dar se la da Es como tú has dicho Un manejador Cinco estrellas Clase A El hombre es durísimo Y nos están preguntando Por aquí Que lo he leído antes Bajo tu punto de vista Papá Hay un usuario Que pregunta Rafi Pina ¿Tiene el control del género? ¿Parte del control De ese género? ¿Tú qué piensas? Haz de cuenta Que es un hombre Tiene Mucho poder Es de los jefes Es de los jefes Del monopolio Claro que sí papi El sol no se tapa con un dedo El tipo tiene poder Y el tipo Yo estoy seguro Que coge un artista Y oye Obviamente Un artista Que tenga talento Y él se lo desarrolla Al 100% Tiene el poder Para hacerlo Tiene la maquinaria Tiene el equipo Y yo entiendo Que no hay un No hay un colega Del género Que Pina Tenga un artista Y le diga Mira grábame con este Claro que sí Todos No le van a decir que no Porque el tipo es poderoso ¿Entiendes? Y ha trabajado para eso No es que es poderoso Porque no Ha trabajado para eso A Pina yo vengo siguiéndolo Desde que Desde que el papá de Pina Le dio el primer contrato A un rapero Que fue a Don Chesina Imagina Tú me sigues El papá El papá El papá de Pina El papá de Pina El papá de Pina Lo que bregaba Era con Con grupos de merengue Orquestas de merengue Porque para ese tiempo Lo que El mercado se movía La música que se movía En Puerto Rico Y entiendo que en el Caribe Era el merengue La salsa El reggaetón No estaba bien metido Y el papá de Pina Venía trabajando Con la orquesta Más brava De merengue O sea que eso es Se lo dejó de herencia Y mira como Hasta donde Pina Lo ha llevado No la dejó caer ¿Me entiendes? Yo estuve hablando Porque yo me puse Bueno se pusieron En contacto conmigo Realmente Esto Un familiar De un artista Que no quiero mencionar Aquí ahora mismo Pero yo creo que Todos y todas Lo conocemos de seguro Y todos y todas Hemos escuchado Y disfrutado de su música Y me dijeron Realmente Te digo por experiencia Porque lo sé Que si Rafi Pina Realmente quiere trancarle La carrera Alguien se lo tranca ¿Tú qué piensas sobre eso? Una realidad Papi Una realidad Oye ¿Tú viste cuando Él soltó a Rakín y Kenway? Que Rakín y Kenway Se dividieron Hicieron su carrera No es un secreto Que se les cocotó la carrera Volvió y los cogió Y no es que son los más pegados Pero están haciendo sus cositas Salen en los shows Graban con Yankee Que eso es lo que te quiero decir Los pone a grabar Con los que están enchufados De verdad Con los que dan corriente ¿Entiendes? Lo mismo pasó con Con Lo mismo pasó con Plan B Pina soltó a Plan B Se quedó con Chencho yo creo Soltó a Maldi Maldi Estará haciendo sus cositas Yo no quiero decir Que no esté haciendo sus cositas Pero jamás y nunca Cuando era Cuando era el Plan B de Pina Eso era la verdadera Fórmula Plan B Sonó mundialmente Eso era Wow Imagínate Eso es Y brother Si aquí en España Estaba todo el mundo Con Plan B Que eso era Y con la canción Por ejemplo De Es un secreto Aquí no se escuchaba Otra cosa Aquí hubo un par de meses Que no se escuchaba Otra cosa En España entera Solamente es un secreto Imagínate Para que tú veas Cómo son las cosas Para que tú veas Cómo son las cosas Plan B Saca la canción Es un secreto Que si no me equivoco Es del disco House of Fletcher Cuando sacan Cuando sacan Ese tema Pina es tan Y tan Y tan poderoso Que el remix De esa canción ¿Quién lo hizo? Tego Calderón Brother Que Tego Calderón Era el archienemigo De Pina Y Pina viene Y le dice Tú vas a grabar Con los muchachos míos Y grabó Y grabó La influencia del hombre Tenemos que decirlo Es tremenda Y brother Realmente también tenemos que decirlo A un hombre que ha trabajado mucho A un hombre que ha trabajado mucho Y a un hombre también Y has dicho algo Verdad brother Que es una realidad muy grande Que cuando alguien firma algo Tiene que leerlo muy bien No podemos Echarle los 20 A Pina realmente Es triste Lo que le ha Claro A Tony No es agradable Porque Tony tiene Tremendo talento Es tremendo artista No sabemos Que es importante Por qué motivos Pina Esto no le da quizá Esa libertad Que Tony necesita ¿Cuál es tu punto de vista En eso brother? Porque Pina es consecuente De que le está jodiendo Pina lo sabe ¿Cuál es tu punto de vista Sobre eso papá? Bueno papi Que hay leyes Hay leyes Y las cosas se corren Por el carril que es ¿Entiendes? Si hay leyes Hay leyes Porque yo soy bien fanático De Tony Me encantaría ver música En la calle Pero tengo que ponerme Los zapatos de Tony Los zapatos de Pina Perdón Te entiendo Tú sabes Yo Como yo te voy Yo no puedo decirte Ah pues dale Tira la música Que eso Pero si yo trabajé Para eso también Brother Y si nos vamos Por la ley Me corresponde a mí Entonces es algo Bien finito De cogerlo Es súper finito De cogerlo Yo lo que sé Es que no termino En buenos términos Con Wisin y Andel No termino en buenos términos No termino en buenos términos Con Pina Pues papi Hay que ver Hay que evaluarse Exacto 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 Porque es una persona Que ha tenido diferencias Con dos Bueno Con dos compañías ¿Verdad? Que están bien posicionadas Y bien profesionales Claro Esa sería la cosa El por qué El por qué Con las dos Volviendo a lo mismo Volviendo a lo mismo De lo que De lo que influye Esa gente que te encamina A la carrera Y esa gente que está detrás de ti Para darte otro ejemplo Cuando WY Record Era WY Record Ese era el Dream Team De Barcelona Para el 92 Papi Imagínate Eso era poderosísimo Eso era Franco Tony Dice Lobo Gadiel Gadiel Belilla Este El tío Y búscalo a todos Todos están fuera de juego Franco está haciendo Sus cositas en Chile Tony está haciendo Sus cositas Cada uno está haciendo Sus cositas Pero están fuera de juego La realidad Una Se les cocotó la carrera Los soltó WY Record Y no tuvieron un norte Vuelvo Para que no hablen ni nada No estoy quitándole talento A ninguno A mí en particular Yo soy fanático de Franco Soy fanático de Tony Dice Gadiel y Lobo Me gustan dos o tres canciones Tienen su talento Pero tú tienes que tener A alguien Papi Jordan tenía Phil Jackson Jordan tenía Phil Jackson Mike Tyson tenía El viejito Que lo tuvo Ahí hasta Oye Todo el mundo tiene Es bien poco probable Que alguien Eso lo hace Yankee Que es de otro planeta Ese es Orni Ese es Punto aparte Por decirlo de alguna manera Esa es cosa aparte Yankee es cosa aparte Y sí Y entonces Si te das cuenta Es cosa aparte Yankee no necesita a nadie Pero está con Pina al lado Imagínate Es que estamos hablando Papi Y es que es la realidad Yankee no necesita a nadie A su lado Yankee es el Big Boss El jefe Y el jefe Tiene un aliado Tú imagínate Papá Tú imagínate Si es el jefe Y sabe con quién Ponerse al lado Tú imagínate Siendo el jefe Que ahí es que la gente También tiene que darse cuenta De esas cosas ¿Verdad? Quiero hacer una breve pausa Solamente para decirle A las personas Estoy viendo a muchas personas Preguntando por aquí Esto Quiero responder a todas Las preguntas Junto con Damián Pero tírenmelas por privado Justamente como tenemos aquí puesta Porque si no va corriendo Y luego cuando yo vaya a mirar Ya a lo mejor Lo que habéis preguntado ¿Dónde está? Así que tírenlo por privado Por aquí Por el live Y vamos a responder A todo lo que podamos Mira tenemos por aquí Una pregunta bien interesante Papá Que yo sé que de seguro Esto te va a gustar a ti Este tema Pina ¿Por qué dejó tirado a Don Omar Y le quitó a Nati? Nos pregunta André Wow brother No creo que Hablamos de ese tema ¿Te acuerdas? Hablamos de la otra vez Realmente No fue como así No más bien Es que Nati Trabajó con Don Omar Realmente Ya terminaron Y luego Fue Pina el que cogió a Nati Entiendo que Entiendo que Don Omar En algún momento La filmó La filmó en el orfanato Le hizo varios temas Los temas que tiene Don Omar Con Nati Son temazos ¿Entiendes? Son súper buenos Que no Que no hayan tenido Que no hayan hecho ruido En el mundo Que la gente esperaba Pues está bien Pero Pero no entiendo Que fue como que se la quitó No entiendo que no No sé si malentendido Porque lo ha dicho esta persona Pero ha malentendido Claro Claro Cuando Don Omar Estaba con Pina ¿Sabes? No que estaba con Pina Don Omar no necesitaba Estar con Pina Ni con nadie Y Don Omar Era un aliado con Pina Como está haciendo Yankee ahora Muy bien ¿Sabes? Que son alianzas Pero ninguno de los dos Se necesita ¿Sabes? Don Omar Es una estrella Yankee es una súper estrella Y Pina en su esquina Yo creo que después de Pina No hay nadie Está durísimo Hay mucho Pina Hay un montón Pero Pina es Pina Pina es uno de los hombres Que a cualquier artista Le soluciona la carrera La vida completa Así O te la soluciona O te la jode Lo que él quiera Es verdad Bueno tenemos aquí otro usuario Que nos dice Pina ¿Por qué no derrumbó A Arcángel? Bueno brother Yo no sé de eso realmente ¿Por qué debería haberlo derrumbado? Nos pregunta esta persona Lo que pasa con Arcángel Fue que Arcángel Tenía un contrato con Pina Y el contrato Cuando estaba corriendo Si no me equivoco A Arcángel le tocaba entregar discos Y cuando le iba a entregar los discos a Pina Pina le decía No es el momento No es el momento de entregar discos Y entonces Arcángel ya estaba un poquito Quería sacar música Arcángel es un apasionado de la música Y entiendo que la cosa no terminó en buenos términos Pero a mi entender Por lo que yo estoy viendo Arcángel estaba sonando bien Haciendo sus cositas bien Él tiene su carrera hecha ya Pero cuando Arcángel estuvo con Pina Que sacó elegancia y maldad Sacó Salió en la fórmula Y hacía todo eso featuring Arca era Arca Estaba durísimo Yo entiendo que Arca es una de esas pocas personas Que no necesita a nadie Pero con Pina era un plus Con Pina era más Era poderoso Claro, claro, claro Desde que salió Desde que se fue de Arcángel Solo Aparte ¿Cuántos temas has escuchado de Arcángel con Yankee? ¿No hay? No existe Y busca para atrás Y busca para atrás Cuántos había cuando él estaba con Pina O sea, ahí tú ves el poder Ahí tú ves el poder de Pina ¿Entiendes? Brother, esto Tuviste la oportunidad de apreciar Cuando Tony Day dijo en la entrevista Que le gustaría grabar con Tego Calderón Claro Claro, yo ¿Qué te pareció eso? No, yo Yo entiendo que no hay un artista Que no quiera grabar con Tego Grabar con Tego Grabar con Tego es como decir Mami ¿Con quién tú quieres jugar basquet? Con Jordan Vamos a ir para la cancha con Jordan Claro, claro, claro Brother, y una pregunta Porque habrá muchas personas Verdad que estén viendo esto Que quizás no lo entiendan Y yo creo que mejor que la enciclopedia No lo va a explicar nadie ¿Por qué todos los artistas Le tienen ese respeto Esa admiración a Tego Calderón? Porque Tego Calderón también es cosa aparte Hemos hablado de Yankee Que es cosa aparte Pero es que Tego Calderón también es cosa aparte Entiendo que Tego fue el que nos llevó Al mercado americano El que nos llevó a los morenos El que puso el reggaetón A cabecear a los morenos A darle el gusto El que llevó la letanía esa Él tenía una forma de rapear Una letanía Y un palabreo diferente Fue Tego Y lo que hizo Tego No tiene precedentes Porque Tego vino De atrás No tenía un súper manejo Y cuando él sale Viene y coge a los tipos Polacos y como que los mata Porque esa guerra estuvo bien fuerte Tego 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 impacto duro Después de eso Él te tiraba unos reggaetones Para que se lo gocen Cosa buena Todo lo que tiraba Lo pegaba Entonces el tipo No es good looking No es un tipo lindo El tipo No le importa lo que dijeran De él No daba entrevista O sea que el tipo a cojón Todo el mundo tuvo que mirar Para el laudel Es verdad Y todo el mundo quería grabar con él Y el sol de hoy El sol de hoy Ya tiene Es un ícono Es un ícono Es un ícono Real Papá Real Tengan fuera aquí Un par de personitas Que nos están preguntando Mi hermano Que si tú sabes Que tienen por ahí para abajo Que si tú sabes Cuando estrenas algo Tu primo Kendo Él tiene que entregar Un sencillo Antes de que se acabe el año Uy A él le dieron Sí A él A él la disquera le dijo Tú tienes que entregar Un sencillo Antes de que se acabe el año Él me puso varias opciones Que él tiene Él mismo Él mismo tiene una guerra mental Porque acuérdate No es fácil Que te digan Entre un sencillo Todo el mundo Él tiene las miradas De todo el mundo Esperando a ver Qué va a sacar Porque Don 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 fue con Anuel Y con Yankee Eso Vea por donde tú lo veas Tú sabes que va a ser un paro Pero que te pidan un sencillo Que te pidan un sencillo tuyo Tú tienes que Las expectativas son bien altas Todo el mundo te tiene Tú sabes Todo el mundo tiene Que tú tienes que tirar a matar Claro papá Ya estamos hablando de Kendo No estamos hablando de otro artista Que un poquito No, no, no Kendo tiene los ojos bien puestos Sobre él Y hay mucha gente que lo espera Mucha gente Yo te digo Yo te digo Como te dije la otra vez Yo escuché temas con Osuna Yo escuché temas con Anuel Yo escuché temas con Con Jay Cortés Kendo es bien fanático de Jay Cortés Escuché temas con Jay Cortés Escuché temas de él Solo Yo escuché un montón de temas de él Ahora La bola está en la cancha de ella Que es la cosa que va a sacar Pero Antes de que se acabe el año Él tiene que soltar Un sencillo No hay opción Te puedo decir una cosa papá Esto El único featuring Que yo no dijero quizás El que no termino yo asimilar muy bien Es el de Kendo Kaponi Featuring Ozuna O sea se lo visualizo con todos los artistas Pero Ozuna O puede estar muy duro O queda un poco extraño Yo creo que va a estar durísimo Nada más que por la mezcla Porque realmente Ozuna También es bien versátil Tenemos que decirlo Lo suyo es cantar para las babies Hablando claro Pero es que Kendo Tiene un estilo bien diferente Al de Ozuna Súper Súper diferente al de Ozuna Ellos tienen Ellos tienen varios temas Kendo y Ozuna Tienen varios temas De varios artistes Que Ozuna hace el coro Y yo creo que esa es la combinación Más Sabe La combinación La norma La norma de la combinación Es una voz bonita Dulce Una voz dulce al oído Que guste Un coro pegajoso Y el chanteador bien duro Eso es lo que siempre ha funcionado Y Ozuna tiene eso Y Kendo tiene eso O sea Las canciones que ellos tienen Están súper duras Súper duras La relación que ellos tienen También está buena Y cuando se meten al estudio Siempre Siempre A dar un palo Durísimo Durísimo Y de aquí nos alegramos Esto tenemos por aquí Una personita que nos pregunta ¿Cuál es el featuring Que más te gustó? A ti personalmente también De los que Kendo todavía no ha sacado Porque has dicho Que tiene featuring Con Ozuna Con Bad Bunny Esto con Anuel ¿Cuál es para ti? O quizás con alguien más También por supuesto Esto ¿Cuál es para ti el más duro De los que tú has escuchado? El que tú tienes ganas De que se salga Aunque de todos tienes ganas ¿Cuál te gusta más en concreto? Él tiene un tema Que la base La base del tema Y el concepto Él hizo el tema completo El concepto El coro Esto Lo otro Pero Él no ha montado a nadie Ese tema Yo personalmente le dije Ese tema se me parece A Anuel O a Bad Bunny Y él me dijo Estoy evaluando Estoy pensando Para mí Que todo lo que él me ha tirado Es el tema más duro Que yo lo veo Con más madera Es un tema de él Porque él lo hizo completo Pero Aparte de eso Tiene otro con Farro Que me fascina Me encanta Para mí es un super palo Tiene otro con Tiene uno con Yankee Pero que da miedo Y ese tema yo lo escuché Sin masterizar ni nada Escuché una base Y el tema está Para pelos Para pelos Para pelos Tiene mucho Acuérdate que Él ha tenido el tiempo De sentarse en el estudio De grabar con este Desde que salió de la cárcel Y Es mucho tiempo O sea que Es difícil escoger uno Que bueno Me alegro mucho Por Kendo Por esa cantidad de featuring Con artistas súper reconocidos Y brother Con personas con las que Incluso en el pasado Le he rejado Como es el ejemplo de Farro Que ya lo tenemos Con él en una pista Papá Que bueno Desde aquí nos alegramos Esto Fíjate que tenemos Una pregunta bien interesante Que nos dicen lo siguiente Teiser Pregúntale a Damián Si sabe Por qué Kendo Invitó a darse Un par de puños A Arcángel En el estudio De DJ Nelson Eso fue Ese día yo estaba Ese día yo estaba En el estudio Y él No fue que lo invitó Directamente a darse Par de puños Kendo le tiró Estaba Kendo Con un corillito afuera Y Arcángel entró En la pichadera ¿Sabes? Como que No saludo a nadie Y Kendo De acá Le mandó Con una cajita De De Tic Tac Allá venden Los Tic Tac ¿Sabes lo que es? Si los caramelitos Sí Caramel Pues le mandó Con la cajita Y le dio en la cabeza No Espérate Espérate Discúlpame Me estoy acordando De Nico Canadá Ahora mismo Que me dijo Teiser Cuando alguien te cuente Algo que sea un poco Delicado Tú no te rías Y se la tengo que dar A Nico Canadá Y papá Realmente Es que yo no Quiero aclararlo Esto que nadie Me malinterpreta Es que me estoy imaginando La escena Y me hace gracia No, no, no Escúchame Es que Es que es gracioso Es gracioso Yo creo que esto Lo estamos Yo esto no lo sabía Yo no sé si esto Es aquí en exclusiva Papá Yo no sé si esto Es exclusiva Esto Estamos hablando De que Kendo Caponi Le tiró una cajita De caramelo a la cabeza A Arcángel Escúchame Escúchame Teiser Yo no puedo Venir a sentarme aquí A decirte Si le invitó a pelear Yo no te voy a vender Una película Papá Y si yo estaba ese día Y así fue como pasó Le mandó con una cajita Y le metió en la cabeza Arca se vira Arca se vira Como que dijo Dos o tres cosas Y los ánimos Se caldearon Pero como estaban En el estudio Los corillos hablaron Y ya Ok Esto bueno Quiero decir que Aunque me haya sabido Graciosa esta anécdota Mucho respeto a Kendo Mucho respeto a Arca Pero la situación Visualizarla Me ha parecido un poco Al igual que si me cuentan Cualquier otra cosita Que nadie me malinterprete Porque yo no le deseo Nada malo a nadie Ni mucho menos Papá Pero guau Cuando me ha dicho La cajita de caramelo Me ha parecido bien Esto como de comedia Como de guau Así fue Como de nena chiquito Como de nena chiquito Pero así fue Pero así fue Como en el colegio Cuando le tiraba A algún compañero de delante Algo Pup ¿Quién ha sido? Eso mismo Eso mismo Eso mismo Qué bueno Kendo nunca se ha dejado De nadie Papá ¿Cómo es eso? Kendo siempre ha sido Bien loco Bien loquito Oh qué bueno Qué bueno Kaiser pregúntale a Damián Si cree que Kendo Con este disco Puede quedarse en la cima Bueno La madera está El talento está ¿Entiendes? El bizcocho es grande Y hay espacio Para todo el mundo Tú sabes En la cima está Yankee En la cima está Osuna En la cima está Balboni En la cima está Noel ¿Kendo puede ser uno? Claro que sí Puede posicionarse En su esquina ¿Ves? En su esquina Porque todo el mundo Tiene su esquina Lo que hace Osuna No lo hace Yankee Lo que hace Anuel No lo hace Balboni Y el bizcocho es grande Entiendo que puede hacerlo Puede hacerlo Seguro Tiene para eso Tiene para eso El talento está Claro que sí papá El talento está Las ganas están El trabajo está La profesionalidad está Y todo está Bueno tenemos a Wellington Que nos pregunta Pregúntale a Damián Si estuvo con Kendo Ya que este fin de Estuvo en Puerto Rico Papi Yo como te digo Una cosa te digo La otra Yo no hablo con Kendo Todos los días Yo hablo Yo no llevo Como dos semanas O tres Sin hablar con él Cada vez que él viene Me llama Esta vez no me llamo Si vino No me llamo Y no tiene que hacerlo papi No tiene que hacerlo Él no hacía mes conmigo No somos siameses Claro que no tiene la obligación Claro que sí Incluso yo sé que tú hablas Con él por videollamada Porque alguna vez me has tirado Un screenshot O un voice note De Kendo Cuando hablando contigo Claro, claro, claro Pasa que las personas Se creen que estáis Todo el día juntos Y realmente Nadie está todo el día juntos O ustedes siempre están juntos Con sus primos Cuéntenme en los comentarios Si también Está en YouTube Claro que sí Es así papá Papá, quiero decirte algo Hemos echado un ratito Súper agradable Te propongo que lo dejemos aquí No hacer esto más largo Tú sabes ya que lo estuvimos Hablando por privado ¿Verdad? ¿Y qué te parece? Te propongo algo Si la semana que viene El domingo que viene Hablamos de un tema Que los espectadores elijan O de varios Le decimos que dejen su comentario Con sus temas favoritos De los que les gustaría Que conversásemos ¿Verdad? Y ya les tiramos Un par de ellos Apuntamos un par de ellos Que a ti te gusten Apuntamos un par de ellos Que a mí me gusten Y conversamos sobre eso Para la semana que viene ¿Qué te parece? Tenemos una semana completa Que se expresen Pongan los temas que quieran Y el tema que más comenten Tú sabes, Teisa A mí tú no me lo tienes Ni que decir Nos sentamos Mira, eligieron este tema Y tú sabes que yo voy Con los guantes Para adelante papi Y vamos para encima Yo quiero que todo el mundo Sepa una cosa Yo quiero Y respeto mucho a Damián Que lo tengo aquí La enciclopedia Eso es por ley Vamos para encima La semana que viene Nos volvemos a ver Ha sido un placer Tener aquí a Damián No olviden dejar Sus propuestas Abajo en la cajita De comentarios De que le gustaría Que charlásemos El domingo que viene Los repito Todos los domingos Nos sentamos Con la enciclopedia Dios mediante Con Damián El negro ¿Verdad? Y tenemos programita En YouTube En el canal Teisertrap Esto pueden Le dar a Damián Pueden seguirlo En sus redes sociales Quiero que le den Mucho apoyo a este hombre Porque hay proyectitos Por ahí De que este hombre También va a matar Su mano con YouTube Y hay que dársela Así que no olviden Seguirle a este hombre Esto Si no siguen Saludos Saludos a Pren Saludos a Pren Que está por ahí Saludos a Pren Gerardo Estrada Medina Saludos 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 De los que Ayer nos cocotamos En el barque Jugando Bebiendo y jugando Barque Para pensar en mi gente Quiero que vengas Para que un día Teisertrap Para que tú veas Quiero que vengas Un día para acá Me gustaría Cuando pase todo esto Volveré Volveré Porque incluso Tengo que visitar A partes familiares Que hace tiempo Que no los veo Que me lo dicen ¿Cuándo tú vas a venir? Es que está la cosa esta Pero me encantaría Claro Claro Que sí Saludar a todas Las personas Que han estado aquí Desearle muchas bendiciones Para su familia Mucho éxito para ellos Y nada papá Algo que te gustaría decir Para despedirte Papi no Gracias Gracias a ti Gracias a tu canal Teisertrap A la gente que En el mismo En el mismo Cuando está en YouTube Los comentarios de YouTube Muy positivos Gente que de verdad Sabe el género Y sigue a uno Y le dan esas palabras De verdad Que uno se siente bien Mi familia Las caras lindas Todo el mundo Papi Teisertrap Agradecido Y dispuesto a ir A sumar por ahí Para abajo Claro que sí papá Pues muchas bendiciones Para ti Para tu familia Muchas gracias Por esta nueva oportunidad Y vamos charlando Durante la semana Mi rey Muchísimas gracias por todo Aquí lo vamos a dejar Y esto en un ratito En lo que yo tardo En ponerme Pum Lo sumamos para YouTube Que hoy es domingo Así que nada Vamos a ver Adiós Adiós